Hoy voy a dar el cambiazo, pero el bagazo le pongo guapo Hoy voy a vestir a la moda, con otra ropa, con otro taco Y para que tú cubra la canalla, para que llore la canalla Y para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por este tipo, que soy un cosco Y hoy dicen que está acabada, que sin amor la conozco Y para que tú cubra la canalla, para que llore la canalla Y para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla ¡Sabe! 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 Cuando tú bailas provocando choco, 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 choco Si me enamoro yo quiero el choco, 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 choco Cuando tú bailes el choco, yo me esperesco de amor por ti Un ritmo baile que me emociona, que me enloquece, me hace sentir Que tus amorcitos a mí, no pasen de gozar, no pasen de gozar, pero en tu sabrosito vamos a bailar Choco choco, choco choco, choco 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 choco, choco choco, choco choco Pochito con papas, pochito con papas, pochito con papas, pochito con papas Hay de las piezas del pollo, cualquier pieza me gusta, a mí me encanta las tío Y si tu quieres, si tu quieres papas, muchas papas, pochito con papas, pochito con papas, pochito con papas Y si las chicas piden papas, y si las chicas piden el pollo, ¿qué le damos? ¡Muy bien! Por el pequeño, si las chicas piden papas, y si las chicas piden los dedos a lo mejor, ¿qué le damos? ¡Muy bien! Mandolera, 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 la vida te ha castigado Mandolera, mandolera, de ti vivo enamorado, mandolera, mandolera, la vida es engañadora Música Dijo, decíte que te quiero, decíte que te quiero, decíte que te quiero, morena Y cada vez que yo te veo, me tiembla todo el cuerpo, y si me debilitan las piernas Por tus ojos, negro, tu pelo largo, tu piel tan suave, esto dulce canto, tus labios rojos me inquietan tanto Por tus ojos, negro, tu pelo largo, tu piel tan suave, esto dulce canto, tus labios rojos me inquietan tanto Llego a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando, ay por ti, yo me ando derrapando Vámonos 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 con las manos arriba, manos arriba, que se sienta la alegría, la fiesta Vámonos Seguimos, somos Clayway, la nueva imagen Vámonos 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 Al sonar mi tambor, ya me di cuenta Al sonar mi tambor, ya me di cuenta Porque soy tambor liderón, con experiencia Porque soy tambor liderón, con experiencia Te quiero que te suene la bacharaja, para que tu la gozas tu quita muchacha Te quiero que te suene la bacharaja, para que tu la gozas tu quita muchacha No me voy a comer No me voy a venir No me voy a comer No me voy a comer ¡Ánimo! ¡Nos lo afinemos!